Este video es presentado por Game Changers y doy muchísimas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkeys. Hola Michiritos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro. En esta ocasión el calendario del mes de noviembre, recuerda que al final de este video está el calendario totalmente en inglés. Y empezamos con el día 5 de noviembre con una repetición que se llama embellecimiento de jardines. La verdad es que son hermosas las plantas, las macetas y los objetos de exterior que se desbloquean con esta misión que están repitiendo en esta ocasión. Este mismo día Michiritos vamos a tener otra repetición, que es la temporada número 11 del gran reto sim. Con estos objetos algo bohemios, la verdad están súper lindos y con este cine al aire libre. No te lo puedes perder si tú te perdiste este reto sim anteriormente. El día 11 de noviembre llega una repetición, la desaparición de Klaus. La verdad es que está hermosa esta casa, esta es de las casas preferidas, que a mí me ha encantado de las actualizaciones de navidad. Bueno, pues ya cerca viene la navidad y pues ya hay esa repetición. El 15 de noviembre en Michiritos tendremos la nueva prueba de maternidad número 16. Sí, esa que han estado viendo en toda la actualización del mes de octubre. Bueno, ahora sí la vamos a poder realizar y los objetos están hermosos. En la cajita de información está el video para que los veas a detalle, en realidad aumentada. El 17 de noviembre Michiritos tendremos la temporada número 21 del gran reto sim. Esta es una temporada nueva con unos hermosos objetos para el día de acción de gracias. La chimenea y los objetos en sí y unas puertas están espectaculares. El 20 de noviembre tendremos una repetición, se llama Urban Chic. Necesitamos el estudio de diseño para tener unos trajes, unos atuendos hermosísimos. Para mí personalmente es de los favoritos. Me encantan los atuendos de las mujeres y de los hombres. Michiritos, el 23 de noviembre tendremos recompensas al doble del chico de los periódicos. Así que no te los puedes perder porque esto está genial. Recuerda que son algunos días que nos dan. Y bueno, empieza el 23 de noviembre para que recuerdes visitar al chico de los periódicos. Y bueno Michiritos, esto ha sido todo por este calendario del mes de noviembre. Espero que sea de utilidad. Recuerda que todas las fechas están sujetas a cambio y las fechas están adaptadas al horario de Australia. Pueden que lleguen un poquito antes, pueden que llegue un poquito después. Ahora sí, a continuación el calendario totalmente en inglés gracias a mi querida amiga Saliscat. Recuerda visitar la página oficial de Saliscat para ver el calendario con calma. Sígueme por todas mis redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho para que estés al día con toda la información más importante de este maravilloso juego. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.